Les doy la bienvenida a este espacio de crecimiento personal. Como siempre digo, gracias por tomarte unos minutos para mirar, para escuchar, consejos de liderazgo de crecimiento personal. Mi nombre es Samuel Saucedo y estoy acá para compartir con vos un poco de lo que estoy aprendiendo en base a experiencias, a estudios y que me gustaría también compartirlo con vos. Y hoy traigo, como había anticipado la semana anterior, traigo una guía práctica de cómo gestionar tu proyecto. Cuántas cosas queremos hacer y muchas veces no se logran concretar debido a que quizás nos falta un paso a paso o nos faltan algunos consejos de cómo empezar, de cómo continuar y cómo seguir mejorando porque siempre la idea es seguir creciendo, seguir mejorando en todo lo que hacemos. Y entonces hoy vamos a hablar de esto. Sí, el proyecto puede ser estudiar, puede ser mudarse, puede ser pintar una casa. Lo que vos quieras hacer, bueno, este paso a paso, esta guía, te va a dar una orientación para poder gestionar, o sea, para poder llevarlo a cabo con éxito. Y vamos a encontrar en la imagen una persona que está diagramando un poco todo lo que quiere hacer y de ahí vemos muchas imágenes de dinero, de círculos. ¿Por qué? Porque está analizando diferentes cuestiones que tienen que ver, sí, en este caso, con un proyecto laboral, profesional, empresarial. Pero como dije, este espacio está diseñado para todos. Entonces puede ser un proyecto que quiera llevar adelante un niño, un adolescente, un joven adulto, adulto mayor. Pero es importante tener en claro ciertos pasos, ciertas pautas para poder, sí, llevar adelante ese proyecto. Punto número uno es definir con claridad el objetivo. Yo necesito tener en claro qué es lo que yo quiero lograr con ese proyecto. Necesito, sí, definir objetivos y metas. ¿Qué quiere decir esto? Que también tengo, sí, que dividir ese objetivo en metas para poder llevarlo a cabo, para poder seguir avanzando paso a paso. Por ejemplo, voy a, yo puse un ejemplo y voy a graficar cada uno de estos puntos en una situación en la que me encuentro en este momento. Estoy trabajando en otro emprendimiento, sí. Y el otro emprendimiento que es familiar de la familia de mi esposa es un autoservicio. Estamos haciendo una reapertura. Entonces, ahí nosotros nos pusimos como objetivo recuperar clientela y aumentar las ventas en un 20% en estos tres meses. Eso, por ejemplo, es definir claramente, sí, de lo que queremos hacer. Queremos reabrir de una manera segura, rentable y queremos lograr, sí, una meta en estos tres meses de recuperar la clientela y aumentar un 20% las ventas. Número dos en esto de gestionar un proyecto es planificar y organizar. Necesito tener un orden para hacer las cosas. En este caso, yo necesito, en el ejemplo que le estoy dando, planificar qué es lo que voy a hacer. Si voy a reabrir, bueno, necesito acomodar el lugar, como lo estuvimos haciendo, necesito reabastecer el lugar también porque necesitamos tener mercadería. Y eso requiere de una planificación y de una organización debido a que necesito saber el día que voy a comenzar a limpiar, cuánto tiempo me va a llevar. A nosotros nos llevó una semana, sí, acomodar y también ir planificando. Dijimos que nos iba a llevar alrededor de medio mes volver a tener las cosas que teníamos anteriormente, sí. Entonces fuimos contactando de nuevo con proveedores. Entonces la idea era que en medio mes nosotros podamos reabastecernos, no con mucha cantidad, sino con pocas cantidades, pero de productos variados. Y eso requiere una planificación. ¿Por qué? Porque necesito recursos, necesito contactar nuevamente con proveedores, necesito diagramar un tiempo para que eso se lleve a cabo. Por eso ahí nosotros vamos a ver, sí, en este punto número 2, que cuando yo voy a planificar y a organizar, necesito manejar una agenda, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que estar, sí, ordenado, sí, ese paso a paso de lo que voy a hacer. En este caso entro al lugar, miro cómo está, necesito hacer limpieza, reacomodar, sí, estantes, ver qué falta de mercadería. Entonces todo eso lo planifico y voy organizando, sí, las tareas. Número 3 en esta guía práctica de gestionar un proyecto es que yo también tengo, sí, que comunicar. Una vez que yo definí el objetivo claramente, número 2, planifiqué y organicé, ahora yo necesito comunicar. Seguramente voy a tener gente que me va a colaborar o que va a estar involucrada en este proyecto. En este caso, por ejemplo, estamos mi esposa, mi cuñada, mi suegro, sí, mi otro cuñado, y estamos, sí, involucrados. Entonces ahí hablamos de quién se va a encargar, sí, de los pagos, quién se va a encargar de contactar a los proveedores, quién se va a encargar, sí, de acomodar y reorganizar, sí, algunas cuestiones que tienen que ver con las instalaciones del negocio. Entonces comunicamos. Cada uno sabe cuál es la parte que le va a tocar y es interesante que ahí dice comunica y colabora. Y ese es el verdadero liderazgo. No se trata solamente de mandar o de decir, hacebo esto, sino que yo comunico y voy colaborando, sí, en lo que puedo. Y se hace un trabajo, sí, en equipo, como es la mejor manera de trabajar. Ya lo dice la Biblia, mejores son dos que uno en todo sentido. Y una vez que yo ya tengo definido claramente el objetivo, planificado, organizado, comuniqué y estoy colaborando para que ese proyecto se lleve a cabo, sí, con las personas que me están ayudando. Número cuatro, tengo que gestionar el tiempo, sí. Algo que es importante en cada proyecto es gestionar el tiempo. Y fíjense esto, qué importante es, porque cuando yo no tengo un objetivo claro, yo dejo pasar el tiempo, sí. Entonces, quizás el almuerzo me va a llevar en vez de media hora, comer relajado quizás, me relaje y dedique una hora a almorzar, tranquilo, miro tele. Y es ahí donde yo dejo pasar el tiempo. Ayer, por ejemplo, yo volvía de este negocio hacia mi casa y volvía caminando. Y como tenía otra reunión, no vine caminando tranquilamente, sino que venía caminando a un paso rápido debido a que tenía otra reunión después. Y eso hace que nosotros vayamos ajustando o gestionando mejor nuestro tiempo. Y eso también nos hace a esto que hablábamos anteriormente, a la planificación y la organización. Cuando yo tengo definido cuánto más o menos me va a llevar ese proyecto y cuánto es lo que yo destiné a cada una de las metas, en este caso estamos hablando de tres meses, yo ajusto todo lo que puedo. Por ejemplo, nosotros ajustamos también el horario de atención y como queremos llegar a esta meta, ampliamos, por ejemplo, un poco más el horario de atención a nuestros clientes. Involucramos esa medida de tiempo porque creemos que nos va a ayudar a llegar a la meta quizás en menor tiempo. Y esto de la gestión del tiempo es importante porque yo sé qué tengo que hacer cada día en el horario en el que estoy involucrado en el proyecto. Y eso a nosotros nos ayuda a ajustar todas las demás cosas que están involucradas con nosotros. Como dije, a veces los horarios de traslado, los horarios donde nosotros quizás destinamos al entretenimiento, a decir, bueno, me voy a relajar. Bueno, ¿cuánto es ese tiempo de relajación? ¿Cuánto es ese tiempo que voy a dedicar para almorzar, para cenar? Debido a que hay un proyecto de por medio. Y la idea es poder gestionar o hacer el mejor uso del tiempo en un lapso determinado para que ese proyecto se lleve a cabo. Porque si no decimos, ah, mañana lo hago. O lo hago después. Cuando yo gestiono el tiempo, yo tengo un tiempo y un espacio para cada tarea. Sea qué hora comienza, sea qué hora estimadamente voy a terminar. Y eso es lo que me ayuda a mí a llevar adelante de manera organizada, de manera productiva, un proyecto. Y vamos al punto número 5, que es ser flexible y adaptable. No todas las cosas funcionan según lo planificado. De hecho, a nosotros, por ejemplo, nos complicó un medio de pago o de cobro con tarjeta. Eso hizo que nosotros estuviéramos 3 o 4 días sin poder cobrar con tarjetas. Hoy en día, ustedes saben que la mayoría de las personas nos manejamos con tarjeta de débito, tarjeta de crédito. Y es un medio de pago que uno necesita. Pero bueno, ahí buscamos otras alternativas, ¿sí? Teniendo mercado pago, teniendo el otro negocio donde tenemos otra sucursal. Teníamos otro postnet que nos prestaron otra terminal para que nosotros pudiésemos subsanar esta situación. Y entonces ahí es donde vemos la flexibilidad y cómo nos vamos adaptando según las cosas van cambiando. Porque vivimos en ambientes donde están en constante cambio y eso hace que nosotros también tengamos, sí, que ser flexibles y adaptarnos. Flexibles a los horarios, flexibles a la manera de hacer las cosas. Flexibles también cuando las cosas no salen como nosotros queremos y poder reubicarnos, readaptarnos para que el proyecto siga adelante y la meta pueda cumplirse. Número 6 y último punto tiene que ver con esto que decía al principio. Necesito evaluar, ¿sí? Lo que estoy haciendo y eso también me va a llevar a mí a un aprendizaje. Todo lo que yo estoy haciendo es nuevo en ese rubro. Pero debido al conocimiento que yo tengo en estas áreas, sí, de crecimiento personal, liderazgo, yo pongo en práctica esos conocimientos en este emprendimiento. Justamente para llegar adelante y para sumar experiencias, sí, a mi carrera laboral o profesional en esto que es ser entrenador de equipos también para poder ayudar a empresas y equipos de trabajo a que puedan tener buenos resultados. Entonces, este, por ejemplo, es otra de las maneras donde yo estoy aprendiendo, evaluando mis conocimientos y también evaluando ese mercado, ese rubro de cómo está yendo. Y es importante acá tener el famoso feedback de las personas. ¿En qué uno puede mejorar? ¿Le gusta el horario y el nuevo horario de atención? ¿Los productos que estamos trayendo son los productos que suele usar o suele consumir? ¿Qué más le gustaría encontrar en este negocio? ¿Qué mejoras usted cree que puede realizarse? Entonces, ahí nosotros vamos, ¿sí? Evaluando lo que estamos haciendo, evaluando lo que planificamos, significamos el objetivo que nos planteamos, si nosotros estamos yendo por buen camino o hay que ajustar algunas cuestiones para que ese objetivo se lleve a cabo y podamos cumplir con esa meta a corto plazo. Por eso, me pareció interesante esto debido a que muchas veces nosotros nos perdemos en nuestros proyectos personales y profesionales debido a que por ahí no tenemos en cuenta esta guía, como dije, o este paso a paso que podemos agregarle más o menos también si queremos hacer más breve. Pero estas son cosas que hay que tener en cuenta. Son esenciales. Definir claramente el objetivo. Tengo que planificar y organizar de cómo voy a hacer que ese objetivo se lleve a cabo. Tengo que comunicar, hablar con las personas que están involucradas y colaborar porque yo soy el que está involucrado en ese proyecto y necesito que ese proyecto sea viable, sea un proyecto que se concrete. Entonces, no solamente voy a comunicarme con las personas, manifestándole mis deseos, cómo se tienen que hacer las cosas, sino que voy a colaborar. No olvidarse de gestionar bien el tiempo para aprovechar cada día de manera que podamos ser más eficientes, más productivos y no olvidarse que las cosas muchas veces no funcionan como nosotros pensamos o planeamos, sino que se dan ciertas circunstancias que no podemos manejar, que son variables externas, pero sí nosotros podemos gestionarlas debido a que tenemos otras herramientas, podemos ser más creativos, conocemos personas que nos pueden ayudar o nos pueden suplir otras herramientas para poder llevar a cabo ese proyecto que estamos planeando. Y por último, siempre evaluar y aprender, porque eso nos ayuda a nosotros a ser mejores cada día, ya sea en tu proyecto de vida, en tu proyecto de empresa, en tu proyecto de estudios o en cualquier proyecto que quieras llevar a cabo. Así que esto quería compartir con ustedes y les doy las gracias por compartir este tiempo conmigo y si Dios quiere, nos vamos a ver el próximo martes en el mismo horario, por el mismo medio y ahora vamos a continuar con nuestra programación de Canal 6. Muchas gracias y excelente semana para todos.